El gobierno mexicano corrigió su guía bioética para el trato de pacientes graves con COVID-19 cuando se trate de asignar recursos escasos. La anterior guía señalaba que ante dos casos graves similares, la decisión podría tomarse al azar, por ejemplo, lanzando una moneda. En la nueva versión, en caso de empate, el gobierno mexicano opta por un método aleatorio, por ejemplo, en loterías, que se aplican en la distribución de vacunas y en la asignación de lugares en escuelas. Se lee en el documento publicado en el sitio web del Consejo de Salud General. Es un método equitativo porque da cuenta del igual valor de las personas y su derecho a reclamar un bien escaso, justifica la autoridad sanitaria. Ahora, en vez de señalar que los pacientes más jóvenes recibirían atención de cuidados intensivos sobre aquellos de mayor edad, el nuevo criterio establece que la edad cronológica o tener una discapacidad no son características que excluyan a pacientes de recibir cuidados críticos. Es un error que ha de evitarse a toda costa asumir que tener cierta edad o discapacidad es sinónimo de tener una calidad de vida inferior, un pronóstico desfavorable o mala salud, añade el documento. Además, propone el apego a la voluntad anticipada, es decir, que cualquier instrucción de no intubar o no reanimar debe estar registrada en el historial clínico del paciente para respetar esa decisión. A quienes no se les asignen recursos de medicina crítica o las personas que se les retiren, se les debe dar un tratamiento de soporte o, en su caso, cuidados paliativos para asegurar el deber ético de no abandonar al paciente. Se lee en el documento. Informó Elizabeth Ortiz.